Acá, eso no es ningún cauce, eso es un desagüe de chanchería, que justo desembocaba en la plazuela circular hundida. Eso fue un escándalo y fue un problema muy delicado que se dio afectado el sitio en el año 93, 94, me parece. Es un edificio que tiene técnicas constructivas muy parecidas a las que vamos a ver allá, y tiene técnicas constructivas muy similares a las de los brazos que vamos a observar allá. Por eso cuando Ruino decía que hubo una tendencia, una forma, una manera de reconstruir, que era toda una moda en ese época de los 60, también, ojo también, la observación de cómo está la estructura nos permite un poco, hipotéticamente, reconstruir ese sitio. Y vamos a ver similitudes entre ese sitio y ese sitio. Este es para el cerámico. Acá están hablando más o menos de 1200 a.C., 1400, 1800, ¿sí? Hasta 2000, 1800, 2000. La torre está construida en la plataforma misma también, o sea, la torre está invadiendo el área arqueológica también. La plazuela circular se reconstruyó, se trató de adecuarla, pero lamentablemente la plazuela original casi desapareció. Lo que vemos ahorita nosotros es una fotografía que se han puesto en el Wikiloc. Los que han estado en el Wikiloc pueden observar allí. Pero hay fotografías de la época de los 90, donde habría que digitalizarlas también para un poco ver comparativamente la diferencia entre lo que fue la plazuela circular, que es una característica de los templos formativos. Entonces, ya estamos entrando a lo que es civilización, alta cultura, plataformas superpuestas, grandes patios, templos en forma de U, plazuelas cuadrangulares hundidas, plazuelas circulares hundidas, estructuras que observamos muy definidamente en Caralco. ¡Suscríbete al canal!